Hoy compartiremos cuáles son las cuatro condiciones conforme a la Palabra de Dios que puede redimir los pecados de la humanidad y por qué se dice que Jesús tiene la calificación adecuada. Ahora bien, ¿cómo ha caído la humanidad en el pecado? Entró el pecado por la desobediencia de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios Padre ha dicho, no comerás porque el día que te comieras ciertamente morieras, ha dicho. Pero Adán no murió fiscamente, sino su espíritu murió. Por eso, Adán, Eva, cuando vivía en el cuento de Heré, tenía espíritu, alma y cuerpo. Por eso podía comunicar con Dios sin dificultad alguna. Pero, comieron el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Conforme a la Palabra de Dios, Adán murió. ¿Qué? ¿Qué parte de Dios? El espíritu murió. Por eso se cortó esa comunicación con Dios. No podía complicar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La humanidad murió a causa del pecado y debía ir al infierno en el lugar del cielo. Sin embargo, la redención del pecado solo es posible cuando alguien recibe el castigo en el lugar del pecador. Y no es posible que cualquiera lo haga. Entonces, veamos las cuatro condiciones conforme a la Palabra de Dios que pueden revivir los pecados de la humanidad. Primera condición para ser salvador debe ser un ser humano. Está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán. También por un hombre, la resurrección de los muertos, dice. Jesucristo es el que vino a esta tierra, el cual fue hecho carne, como Hijo de Dios, y el cual tuvo de ida y humanidad. San Juan, capítulo 1, verso 14, dice. Y aquí el verbo, verbo-palabra, aquel verbo fue hecho carne y hábito entre nosotros. Nuestro Señor nació en esta tierra para ser nuestro salvador, dejando toda su gloria que tuvo en el cielo. ¿Amén? Este amor tan grande. Segunda condición para ser el salvador. Segunda condición, escuchen bien. No debe ser descendiente de Adán. Para revivir los pecados, el Redentor no debe ser pecador. Pero debido a la desobediencia de Adán, todos descendientes de Adán también se convirtieron en pecadores. Por lo que incluso las personas con personalidades sobresalientes no pueden revivir por el pecado de los demás. Entonces, ¿por qué decimos que todos los descendientes de Adán son pecadores? La naturaleza pecaminosa, como la envidia, los celos o odicia, son plantadas a través del carácter de los padres. Amén. Amén. En general, mamá, papá muy mansos. Niños también, bebé también manso. Pero papá, mamá fuerte. Bebé también. Mateo capítulo 1, verso 18 dice, Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando despozada a María, su madre, conocer, antes que juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que juntase, ¿qué significa? Antes de usar la misma cama. ¿Cómo no fue concebido por la unión de un hombre y una mujer, no recibió características del ser humano? Porque el Espíritu Santo es el corazón de Dios. Jesús no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿Cuánto dicen amén? Debido a que los descendientes de hombre, con la naturaleza pecaminosa, nunca pueden redimir el mercado de la humanidad. Fue que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen María. Por ello, Jesús podía ser nuestro Salvador, porque no era descendiente de Adán, por ser concebido del Espíritu Santo. No tuvo el pecado original. Él será conmigo para ser Salvador. Debe tener el poder que puede revivir el pecado. En el mundo espiritual, el poder es no tener pecado. Escuchen bien, por favor. En el mundo espiritual, el poder es no tener pecado. Por ello, es cierto que desde la creación del mundo, la única persona que no tiene pecado original, ni pecados personales, es Jesús, el Hijo de Dios, santo, inocente, sin mancha, apalorado de los pecadores, dice. Porque Jesús no tenía ningún pecado. Tenía el poder de liberar a la humanidad del enemigo diablo. Última condición para ser Salvador. Debe tener el amor que pueda dar hasta su propia vida. Jesús vino a esta tierra en carne. Fue concebido por el Espíritu Santo. No era descendiente de Adán. Tenía poder, pero si no hubiera tenido amor, no hubiera redimido los pecados de la humanidad. ¿Por qué? La redimisión de Jesús para el pecado de la humanidad significa que Jesús les vivía la pena de muerte. En lugar de que los pecadores la decidieran. En otras palabras, con un cuerpo sin pecado, debía ser condenado como el pecador más atroz del mundo. Ser volvado en la cruz. Recibió toda clase de burla y desprecios de las criaturas. Derraban toda su sangre, agua y tenía que morir en lugar de los pecadores. Por eso Jesús, el niño muriendo de Dios que es omnisciente y omnipotente y gobierna sobre todas las cosas en el mundo, murió en lugar de humanidad pecadora. Colgado en un manero y derramando su sangre. Ese amor es tan grande que no se puede expresar por palabras. Uno realmente entendiendo que Jesucristo, solo un salvador, único salvador, conforme a la palabra de Dios, tiene cuatro requisitos espirituales. Por eso uno cree en el Señor Jesucristo como su único salvador, sí, el Espíritu Santo, sí, recibe la oración, sea cualquier problema de salud, será sano. Amén, gloria y amén.